A toda mi gente hermosa de Coautitlán, Iscali, quiero invitarlos a que no se pierdan la comedia del año, 2 más 2, este 28 de abril en el Teatro San Benito Abad a las 6 y a las 8.45. Soy Consuelo Duval y les garantizo que van a ser dos horas de carcajadas.